Bienvenidos a este corte informativo con lo más relevante de la información sindical, académica y educativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública instalaron las mesas de seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados tras la aprobación del Pliego Nacional de Demandas 2019. Ante el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Héctor Martín Garza González, declaró el inicio formal de los trabajos que se desarrollarán en cuatro mesas temáticas. Regularización, basificación y compactación, formulación de reglamentos, prestaciones y general de seguimiento a los acuerdos. El funcionario reiteró el llamado del Gobierno Federal para que el CENTE y sus maestros ayuden a fortalecer la nueva escuela mexicana y participen en la definición de las leyes secundarias. Al respecto, el dirigente nacional del Magisterio agradeció a las autoridades educativas la respuesta que dieron al Pliego Nacional de Demandas, que reivindica a los trabajadores de la educación y a la propia organización sindical, además de que hace justicia a los maestros y al personal de apoyo y asistencia a la educación. Manifestó que el sindicato se congratula de participar en la conformación de las leyes secundarias del nuevo acuerdo educativo y presentará propuestas concretas emanadas de 32 foros locales que organizaron en todo el país. Para hacer escuchar la voz de los maestros. Además, durante el próximo mes se realizarán otros 13 foros regionales. Leslie Sánchez Lucio, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado. Gracias. 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 Gracias.